En los últimos años hemos asistido a un evidente declive de la calidad musical del antaño número uno de los festivales musicales en Europa, en favor de puestas en escenas y performance de todo pelaje. La música ya parece ser lo de menos en este vetusto festival, por el que lo que vemos desfilar ahora son una suerte de presentaciones monotemáticas en base al catecismo progre actual, esto es, igualdad de géneros, ecología, socialismo reciclado y resto de mantras. Lo cierto es que aunque esas temáticas resulten o puedan ser interesantes, lo importante en el festival debería ser la música, pero la triste realidad es que ya no lo es.